Cuando iniciamos la aventura acá en Florida, este establecimiento de los Mazur fue en el año 85. La idea era, con ganado, hacer los mejoramientos de campos necesarios, lograr buenos rendimientos en la producción de carne. Empezamos a adquirir semen y reproductores, en las exposiciones de prado, remates de cabaña, central de pruebas de Quijú. Siempre pensando que la genética era muy importante, cosa que hemos seguido haciendo durante los últimos 30 años que estamos en ese tema. Nos gusta respaldarnos en todo lo que son los números, entre comillas, que maneja la raza a través de líneas y hace tantos años, y con un banco de datos impresionante que tiene la Hereford. Realmente es una tranquilidad, es una herramienta de respaldo que la hemos utilizado y la vamos a seguir utilizando, sin duda. Que hemos mejorado, hemos mejorado, pero siempre tenemos que ir chequeando eso porque es una primera luz de alerta que nos dice, muchachos, cuidado, esto no, esto sí va bien. Aproximadamente producimos unos 400 novillos que se venden entre año y medio y dos años, fundamentalmente para corral, para terminación a corral. Retenemos de los vientres un 20% para reposición de nuestros rodeos y el resto se hacen 200 vientres en los remates de nuestros anuales, se venden junto con los toros, lo cual es muy bueno porque uno ese mismo día, si va al remate, puede haber una fila de 45 toros de dos años y en los corrales de al lado están los 200 vientres, que esa genética de esos toros es lo que produce ese tipo de vaquillones. Entonces es bastante didáctico hacia dónde vamos. Nuestras vacas pasan todo el año sobre campo natural y campo natural mejorado, tanto las vacas de rodeo comercial como las vacas de plantel llevan el mismo manejo. Las recrías, tratamos de utilizar pasturas sembradas, verdeos y praderas ese primer invierno como clave, invierno y primavera, y ya en el segundo año con la misma base forrajera, tienen que llegar a su destino final y ahí es donde creo que el impacto de la genética y de la raza en particular hacen que sea una empresa con muy buenos resultados físicos y económicos, o sea, con una genética adaptada a un sistema de producción. Lo suficientemente rústico, pero lo altamente productivo cuando sea necesario. Son animales que, buscados por los corraleros, que se enseñan a comer al destete, pero su desempeño posterior es a pasto, con las condiciones necesarias para que el desempeño en el corral sea óptimo. Animales que permitan transformar esa alimentación, llamémosle cara, pero altamente energética, que se le da en un corral en una canal final, con la terminación y los cortes necesarios para los mercados. Creo que ha sido lo que en los últimos años ha cinchado del sistema de producción y ha llevado a que en muchos casos se deje de lado la terminación de ese novillo para ser vendido con el destino a los corrales. Si bien parte de los novillos en determinadas circunstancias quedan y se terminan a pasto y se terminan a pasto a los dos años con pesos de planta de 450 kilos, creo que comercialmente hay ventanas donde hay que aprovechar y ha sido una opción, una opción tanto para el sistema de producción como para quien busca ese novillo para encerrar con muy buenos desempeños. Cuando la sociedad de criadores de Jénefort tiene la muy buena idea de empezar con las exposiciones nacionales. Nos abrazamos de esa idea, creemos que es importantísimo, es una altísima competencia, es rotativa, tratamos de acompañar a donde sea, nos preparamos para eso. Para nosotros es una gran vidriera poder medirnos, saber cómo estamos insertos dentro del mundo Jénefort. El plantel es primario para nuestro uso, o sea que nosotros después, lo que nosotros ofrecemos a la gente es lo que nosotros usamos para nosotros mismos y de los cuales hemos tenido suceso en cuanto a cuando ponemos a la venta ganado en ovillos, vacas o lo que fuera. Hay un reconocimiento de la calidad del ganado y sabe el frivolífico que compra lo nuestro, que sea que va a tener un rendimiento bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!